El objetivo es que puedas tú decirme qué piensas, que me puedas decir qué sientes, qué viviste, cuando estaba dándome cuenta que tenía que salir, que ya no iba a poder yo estar en mi país, el camino y cómo me siento ahora. Para mí la parte migratoria sí fue muy difícil, tengo dos hijos en Venezuela que los extraño demasiado y jamás pensé salir de mi país. Bueno, se siente gacho dejar a tu familia ante todo y el dolor tan inmenso que se siente y bueno, ante todo saber de que vienes para otro país también y el temor que te da enfrentar la vida de nuevo. Te entra como que la sensación de miedo y ahí es donde tú tienes que ser muy valiente. En tres años que tengo en el mismo trabajo, muchos me han dicho, ¿por qué no te vas para tu país otra vez? ¿O por qué no te devuelves para tu país? ¿Creen que el proceso es distinto de para la mujer que para el hombre? O sea, que hay una diferencia en esta experiencia de movernos. Por experiencia, conozco muchas mujeres que han venido de Venezuela y se las han visto difíciles para entrar porque las han juzgado de que vienen a ser trabajadoras sexuales. Mi hermana 30 años y mi mamá 60 años y las tuvieron desde las 9 de la noche que llegó el vuelo hasta las 6 de la mañana. Porque las vieron solas como tal. Fueron tres personajes, tres hombres, que incluso estaban pidiendo dinero. En ese caso estaban pidiendo dinero para poderlas liberar. Si no, las iban a devolver a Venezuela. Para prácticamente un secuestro exprés. Si, un secuestro exprés. Si la familia no le daban dinero por dejarlas entrar, o sea, no entraban. ¿Sí? Y porque vieron a dos mujeres solas con una niña, les sucedió eso. Y entonces, sí, la mujer es más vulnerable en esa situación. Lamentablemente, nosotros los hombres, ahí me incluyo yo, tenemos como un poder, o nos creemos tener un poder divino sobre el sexo femenino. Y en esa posición de poder, se nos puede ocurrir cualquier cosa. ¿Cómo nos podríamos autodefinir como hombres? Lo llaman las tres P. Proveedor, protector y preñador. Entonces, ¿es eso cierto? Preguntaría yo al resto y cómo lo ve cada uno. Ya esa definición de hombre cambió. Ser hombre significa muchas cosas diferentes, ¿no? Ser esa figura que tienes que ser porque sí, porque ya es un estigma que tienes encima de que el hombre no llora. Porque tenían un padre que decía, si me sale un hijo gay, lo mato. Ya ese concepto, ya ese esquema cambió. Si yo hubiera pasado ese ejemplo a seguir en este caso de los padres, creo que no estaría aquí. Soy la única parte de la familia que es parte de la comunidad LGTBQ. Entonces, si yo quisiera que los hombres en un futuro no fueran generadores de esos espacios tan difíciles, ¿qué me corresponde a mí? Nuestros hijos varones, ¿verdad? Que algún día van a estar en alguna posición y hay que hacer un quiebre con esa tradición patriarcal, machista, de dominio y de que yo a toda mujer que veo la quiero, la deseo. Lo que hacen tus padres, las cosas que hacen tus padres, obviamente los niños no van a ser igual cuando estén grandes. Y creo que eso ayuda a romper los estigmas que tú dices, ¿no? Empezar a abrir otros caminos y empezar a ser ejemplos de seguir otras personas que sí lo quieren ser. O sea, no vale decir de que yo doy mejor educación a mis hijos que a mi esposa, eso es mentira. Ahorita los roles son compartidos. El hombre tiende a ser muy orgulloso por situaciones equis y pasa y pienso que dejar ese orgullo es como que dar la apertura al aprendizaje o a las cosas que la gente está diciendo. Todos los hombres lloramos. Todos tenemos un momento de debilidad de que lo ponemos abajo. Y ser hombre no es sentir tan poderoso, sino un simple acompañante que ayuda a los demás a crecer. Que prefiera! Gracias por ver el video.